La llapa Antiguamente, cuando no existían los medios de comunicación y redes sociales, en el campo se observaba el comportamiento de los animales para conocer y pronosticar los cambios de clima. Así se aseguraba que cuando el perro dormía patas arriba, anunciaba lluvia. Lo mismo se pronosticaba cuando un toro se revolcaba en el piso de la misma manera que lo hace un caballo. Cuando los caballos retozan en el campo, sin ningún motivo aparente, es anuncio de lluvia torrencial. También se sabe que al día siguiente habrá viento cuando el chingolo canta de noche. Observando el comportamiento de los animales, era como se realizaba el pronóstico del tiempo antiguamente. La llapa Aires de Inta Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut Para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta 60 minutos de entrevistas e información técnica Con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región.